Educación en valores, deporte y solidaridad. Tres cuestiones que el pasado día pusieron de manifiesto los escolares de los centros educativos Virgen de Criptana y Domingo Miras a través de diversas marchas por las calles del municipio organizadas tanto por las asociaciones de padres como por los claustros de profesores. Iniciativas enmarcadas por otro lado en las actividades con motivo del Día Escolar de la Paz y la No Violencia. De esta manera los primeros en salir de las aulas y lanzarse a la calle fueron los alumnos del Colegio Virgen de Criptana quienes acompañados por los padres y profesores recorrieron distintos puntos de los alrededores del centro para reivindicar la paz y para por otro lado recoger mediante la venta de dorsales, donativos económicos y alimentos. Una gran marcha solidaria cuyo resultado fue la consecución de aproximadamente unos 250 euros y más de 150 kilos de alimentos que han sido donados íntegramente a Caritas Parroquial Campo de Criptana. Por otro lado y con el mismo fin solidario y reivindicativo los escolares del Colegio Domingo Miras dejaban sus aulas para salir a la calle en una marcha por las inmediaciones del centro. Así y antes de la misma la dirección del colegio, los alumnos y los padres hicieron entrega a la Asociación Zaragüeyes de un donativo de 800 euros para ayudarles en su proyecto de compra de un microbus adaptado para los usuarios del centro ocupacional. Una cantidad que ha sido posible gracias a la aportación de la comunidad educativa del Domingo Miras mediante la venta también de dorsales. Un gesto que desde Zaragüeyes agradecieron destacando la importancia de colaborar y ayudar a asociaciones sin ánimo de lucro y ligadas a trabajar por quienes más lo necesitan. En definitiva, dos grandes iniciativas que ponen de manifiesto que los colegios no sólo están para educar en materias curriculares sino también en el fomento de la educación en valores como en este caso la solidaridad.